Por lecina El mar de almendreras en flor Por la tierra del bucho pasó De camino hacia los tres heroles Golondrinas la anuncian al alborear Pero aquí no ha sabido llegar Primavera no tardes mujer Rondadora más que rondadora Todo un año soñando Como volverte a ver No has llegado y te vas otra vez Que impaciente te espera el país Con un rabo de flor de aliadas Que aunque es flor de puchudar No duele a jazmín Que la nuestra ahí nació para ti No duele a jazmín Gracias por ver el video.